Yo te extrañaré, tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente Al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mi Ya no llores por mi Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay nada Donde vuelvo Descansa No llores por mi Es tan bello aquí Y nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vayas Y cuando Y cuando te toque En un segundo En un segundo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Y nunca soltarte Ya no llores por mi Ya no llores Yo estoy en un lugar Ya no llores por mi Es tan bello aquí, me encanta vivir Quiero que seas feliz, que te vayas Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré